El Jokers Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer a Jokers? Hablar con el equipo. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? ¿No os parece muy grande este edificio? Sí, y encima con todos esos cuadros, menuda movida. Pero esto acaba de empezar. Más o más nos vale estar preparados para lo que pueda venir. Sí, ya lo sé. Hay que ir por el tesoro. ¿Hay algo más de lo que quieres hablar? Sigamos explorando. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Pues nada, salgamos. Venga, sigamos. Y avancemos, chicos. Eh... Vale, por aquí. Mirad. Aquí. ¡Pum! Genial. Entremos. A ver lo que podemos encontrar. Vale, hay que tener cuidado, eh. Tres enemigos. Vale. Vale. Bueno, peleemos. Directamente. Para que vamos a tener cuidado. Tres enemigos. A Jaegon. Y a su casa. Vamos a ir. Perfecto. Fase de infiltración fallada, vale F por Joker No sé lo que nos estaba diciendo Pero bueno, da igual Estoy investigando, vale Pero no me dejan subir por aquí Por ningún lado Creo que tendremos que ir Llegar por encima, creo Porque quieras o no, no me dejan Coger ni nada Subir por ahí Así que F por mí, vale Pero bueno, tampoco pasa nada Veremos Y sigamos con la infiltración Hola amigos A su casa Vámonos Y a su casita Sigamos ¡Vámonos! 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 Yo he ido para todos los lados Menos para donde tengo que ir Este es fuerte Eh, Mayagoban Bloqueado, perfecto Vale Vale Bloqueado Pues nada Sio Adelante ¡Guau! Vale Eh Vámonos ¡Vámonos! ¡Guau! Perfecto A su casa Mejor imposible ¡Vámonos! No os digo nada Ya os digo todo Vale Nivel 17 Perfecto 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 Vámonos Nos vemos Y por cierto Aquí hay algo para hacer Vale Creo que Aquí justamente Era lo que estaba buscando yo antes Sí, Ryuki Era lo que estaba buscando yo antes Y ahora podemos saltar aquí Vamos Y nos vamos Let's go Cogemos Y me encantas bien Vale Ahora puedo volver por dos sitios Vale Uno lanzándome para el otro lado O otro saltando por aquí Creo recordar ¿No? ¿No me dejan? No me dejan Pues nada Pues bajemos Y nos vamos por aquí Hay que tener cuidado, eh Las alarmas están por algo Para que me salga más enemigos Pero bueno Por aquí no parece haber nada Así que perfecto Así que perfecto Oye, una cosa Vamos allá Abrimos Ah, vale Abrimos Y dejamos abierta esta sala Vale Ahora ya podemos volver al principio Así que guay Para la infiltración viene bastante bien Vámonos 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 ¿Por aquí hay algo más? Sí Mirad Cogemos Y robamos Vamos a seguir subiendo Subimos Y a ver lo que encontramos Vale Esta sala es para robar No digo que no Entramos Si me dejan entrar No me dejan No se abre Me cago en todo Con nada Hay que tener cuidado Porque me da a mí que este Es lo que hay De nuevo en los pastillos Oye, esperad un segundo ¿Vais a ignorar ese brillador tan dorado? Menudo ilustre Tal vez Llevárselo Cueste lo suyo Pero podríamos venderlo Por una millonada Venga Que no hemos venido a Cuidado Estás pisando algo Es malo Eso es malo Alejado Eh, no He activado La seguridad Y tú eres el que decía Que fuésemos Con cuidado Y ahora ¿Qué? ¿Salimos por pata? No Atravesar los láseres Atraería muchísimos enemigos A nuestra posición Esperad Joker No está atrapado Lo siento Joker Pero tendréis que encontrar Una forma de desactivar Los láseres infrarrojos En un museo Habrá un interruptor Para que Leados lo apaguen Encuéntralo Es que Menudo Leo Nos han vendido En Morgana Pues nada Eh A ver Vale Eh Primero creo que por aquí No me acordaba De esta parte Del todo Vale Pero ahora Me se ha venido a la cabeza Así que Es lo que hay Vámonos Pum Tendremos que pelear Un poco solo con Joker Para poder avanzar Vámonos Pum 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 Vale Lo resisto Vale Golpeemos Pum Pum Frey ¿Qué hace? Bueno No es tanto A su caso Si hubiera utilizado Una persona Hubiera ganado perfectamente No os digo que no Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca No os digo nada Y os digo todo Vale Aquí hay uno Aquí parece que hay un botón Le doy Pulso el botón Vale Bien Ahora tengo que ir Parece que Panther Ha conseguido salir Estoy mirando A ver Cómo va todo Ah Panther Hola Hablar Gracias Ahora tenemos que sacar A Skull y a Mona Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a subir otra vez ¿No? Focus Ah Mirad Por aquí Podemos subir Más Podemos subir Porque hemos bajado Por ahí O podemos subir Porque Podemos subir No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto A ver si le puedo pillar Vámonos Let's go Es el nuestro amigo No es el Drash vivo Vale Vamos Y a todo el mundo Y a su casa Qué guay Let's go Chicos Perfecto Perfecto Gran Joko Joker Vale Ese cuadro Me interesa Sí Lo que me interesa Es dar al botón Pulsar el botón A ver lo que pasa No pasó nada Bueno Pues nada Vamos Al cuadro Eh Creo que hay un huequecillo Entre el marco Del cuadro Y la pared Mover el cuadro Nunca me habría imaginado Que hubiera un botón Detrás de ese cuadro Pulsar el botón El otro fallaba Este Nada Perfecto Buen trabajo Lo he conseguido Démonos prisa Y volvamos con él Vale Vamos Hola Skull Gracias Ahora Solo tenemos que sacar A Mona de ahí Pero no creo que podemos Si no pagamos Los láseres Primero Tiene que haber Alguna sala de control Pero a saber Si está cerca Tenemos que confiar en él Vamos a buscar Tenemos que buscar Algún lado Para subir A ver A ver Estoy investigando Porque yo también ando un poco perdido Vale Vale Mientras tanto Aquí no viene gente O sea que guay Pero Tengo que mirar Cómo hacer Cómo subir Hasta ahí Esperar un momento No puedo subir ahí Vaya F por mí A ver Aquí Se supone Pero La sala está Pinchada Vale A ver A ver A ver Es que Hay Una ruta Y aquí Y aquí justamente La que está Más cortada No me dejan Continuar Ah mira Ah no A lo mejor Me puedo meter Pero no No me dejan Ahí está La sala de control Por aquí No hay nada Ah por aquí Un momento ¿No? Vaya No me dejan Dar al botón Qué raro Maldita sea Otra vez Ah mira Vale 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 Ya decía yo Digo Genial 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 No la había visto Tampoco me la indicaban Con el ojo No pues nada Vamos a seminar El control Mirad Aquí pone Que no sé qué De seguridad A lo mejor Con esto Apagamos los láseres Pero hace falta Una controseña Pues vamos A por la controseña Seguramente No lo vayan A dejar Por ahí Tirada ¿Y qué hacemos? ¿Buscar a alguien Que la sepa? Algo así Perfecto Perfecto Oye ¿Has oído algo Sobre esos intrusos? ¿Te refieres A los ladrones Que se han colado? Por si acaso Me han llamado Para que cambie La controseña ¿Y por cuál La has cambiado? Hello ¿Eh? He dicho Hello 07734 Si lees Los números Al revés Verás Que pone Hello ¿No te parece Un poco infantil? Mientras no se Entere nadie Y tampoco Creo que nos Estén espiando En cualquier caso Cuando veas El panel De la contraseña Acércate A decir Hello ¿Habéis oído eso? Sí Claro Venga Joker Vamos a decirle Hello Al chisme Espero que no me obliguen A recordar La Los numeritos Porque si no Chachi Vamos a probar Una contraseña Ser 077 34 Lo has conseguido Estoy salvado Pues Ha funcionado De lujo Vamos a por el gatucho Y en marcha Vamos Lo siento No sé Qué me ha pasado Anda Que no Eras tú El que Estaba Tan Plasta Con el que No tocaramos Nada Ay Es verdad No me puedo creer Que haya metido Tanto la pata Ni siquiera Por otro Macizo Para algo De ese Jarrón Me estaban Llamando ¿A qué te refieres? ¿No es un Jarrón Normal? Tendrá algo Especial Lo examinamos Detenidamente Por si acaso Por si acaso Pues nada Vamos a cogerle Pum Ey ¿Qué es eso? Ah Claro Por eso Me habría Atrahería Tanto Shaker Que no escape Luego os explicaré El resto Seguidla Y atacad Vale Perfecto Vámona ya Genia No la tenía que dejar Sobrevivir Tú lo sabes Yo lo sé Y todo el mundo Lo sabía Perfecto Sube al nivel 17 Río Nueva habilidad Desmadre Perfecto A lo loco Buen trabajo Para ser la primera vez No lo habéis hecho Nada mal No habéis hecho Nada ninguno ¿Qué era eso? Era una sombra Poco común Que suele residir En los objetos valiosos Yo lo llamo Demonios del tesoro Son geniales No solo te dan Mucha experiencia Sino Que pueden ser útiles Para las personas Lo malo es que Corren muy rápido Y los ataques No les provocan Mucho daño Demonios del tesoro Eso es todo Lo que necesito O nada Vamos para allá Y a ver hasta Donde llegamos También nos queda Un poco Le sacaremos partido Vamos a descansar Un poco Ya puedes usar Viajes rápido Para ir a la segunda Sala de exposición Genial Creo que nos podremos Volver aquí Y si queremos Y si queremos